Bienvenidos a Tribuna Cruzada, el podcast partidario de la Franja por Radio de la Cato. Hola, hola, muy buenas noches, no es un fantasma, si estoy yo, estoy de regreso, creo, si es que no me han echado y me tomé este programa, pero sí, con este autobombo los saludo a todos cruzados, cruzadas que se empiezan a sumar, saludo a mi compañero de mil batallas, el goleador, Alberto, Alberto, Stephens, ¿cómo estás? Querido Sebas, mi conductor está de vuelta, mi conductor está de vuelta, buenas noches a todos los cruzados, a todas las cruzadas, feliz, pero con calma, con calma, esa es la definición de este programa hoy día, hay que estar tranquilos, va a ser una semana tensa, la semana más larga del año. Qué terrible esta wea, no, no, en serio, en serio, yo ayer ya estaba esperando el sábado, ya es una cuestión locura. Mira, lo único que le concedo a los play-offs era que al menos jugábamos dos veces por semana, al menos la espera no era tan larga, pero tranquilidad, no se ha ganado todavía, pero sí con mucha ilusión de lo que puede pasar el sábado en Viña Seba. Pucha, ya es imposible no ilusionarse, o sea, ya, ya, mira, estábamos, yo te digo lo he estado, y ustedes, queridos, queridos oyentes que nos ven, nos escuchan, etcétera, digo, digo así porque nos pueden estar escuchando por Spotify, donde también está el programa, por si se lo pierdan. Cada vez que empezó Poblucci con Católica, cada vez que jugábamos íbamos, ya, pero calma, ya, mejoramos, cambió, era Poyet, íbamos así. Pero después cuando se perdió con Colo-Colo, puta ya, a lo mejor ya sería. Pero empezamos a ver que por el otro lado se empezaron a caer, nosotros seguíamos firmes, y ya ahora con lo que pasó el domingo es imposible no ilusionarse, o sea, imposible no pensar en que el sábado vamos a estar celebrando de nuevo. Pero tenemos que tener la mente fría, como decía Alberto, hay que estar tranquilos, porque todavía no se gana. Pero estamos ahí, a un pasito, nos queda lo mínimo, pero estamos ahí. Y creo que no hay más alegría que estar a punto y estarla peleando después de un campeonato que no fue fácil. A lo mejor no fue fácil por los mismos dirigentes, por Poyet, etcétera, no fue fácil. Pero, pero pucha, igual hay que estar contentos, puh, o sea, seamos sinceros. Sí, y mira lo que son las cosas, Seba. Hoy día, bueno, mucha gente subió la tabla después del partido con Palestino, que es el último de Poyet. Lo que son las cosas, en ese minuto, Colo Colo y Audax 34, la Calera 32, la Católica y la U29. Cacha. Eso fue el 30 de agosto. Cacha. 30 de agosto, hace exactos tres meses. Bueno, las vueltas de la vida. Hoy día, en tres meses, nosotros tenemos 65 puntos y la U tiene 36. En tres meses, la U ganó solo 7 puntos, solo 7 puntos, y nosotros ganamos 26. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo. Bueno, podemos tener posiblemente el mejor fin de semana del año. Lo del domingo es para verlo con Caberita, si es que somos campeones del sábado. Porque además van a ser cinco partidos al mismo tiempo, porque la NFP ya modificó el partido de unión con Cobresal, que se juega el domingo a las seis al final. Pero espérate, a ver, el sábado jugamos nosotros en paralelo con Colo Colo. Con Colo Colo y Palestino y Nublense, que definen el cupo a la sudamericana, entre ellos dos. El que gana va a la sudamericana entre ellos dos, que es muy raro que se juegue a la misma hora, pero bueno. Pero los tres a la misma hora. Los tres a la misma hora, que el único partido que debería jugarse en horario distinto es el de Palestino y Nublense. No sé por qué lo programaron a las seis, porque un partido en donde solamente ellos se juegan el mano a mano. Bueno, pero bueno, cosas de la NFP. La NFP, pues bueno. Claro, y el domingo a las seis es la definición por el descenso. Ya está Wonders en primera vez, falta saber quién lo va a acompañar y quién se va a la promoción. O sea, el domingo a las seis es para estar en el sillón con un paquete de gabritas. Claro, y ojalá. Una comácula grande. Y ojalá todavía saboreando el título. Ojalá. Y con caña. Claro, y con caña. Exactamente, con caña. Así que, bueno, hay que esperar. Para la gente hoy día nosotros tratamos de llevarles la mayor información posible sobre la venta de entradas. Van a ser ocho mil para la Católica, solo cinco mil para Everton. Vamos a ser locales, en viña, literal. Bueno, a la gente de Everton les queremos decir que a nosotros nos pasó exactamente lo mismo en 2011, en la final de vuelta, cuando leímos el 50% del estadio a la U. En fin, cosas de Jaime Esteves. Y las entradas salen a la venta mañana a las dos de la tarde en la tienda de Everton, en la tienda virtual de Everton. Así que, ahí hay que estar atento al F5 para... F5, F5, turno F5. Romper el teclado, güey. F5 más no poder mañana, Seba, querido. Vamos a ser... Raro, bueno, bueno. Van a aprovechar de vender. Lo más probable es que las otras van a ser súper caras. Hay que decirlo. Sí, mira, a nosotros, bueno, Cristóbal, al que le damos el crédito por la información, nos dijo que Galería todavía no había... Que sí reportea. Sí, que sí reportea. Que no había info de Galería todavía, pero que lo más probable es que las Andes cuesten 15 mil y Pacífico 30 mil. Es un poquito más barato de lo que fueron las entradas para la Supercopa. Con Yulaz. Igual no dejen de ser. O sea... Sí. Bueno, tiene... Hay que meterse la mano al bolsillo esta vez. Claro, bueno, hay que aprovechar. Yo creo que en este caso tienen que aprovechar Everton ahí y juntar varias locas. Y lo más probable es que sí o sí el lugar asignado para Católica va a estar lleno. Porque nos vamos a jugar una cosa histórica. Un campeonato que, como te dije, ha sido difícil. Que en algunos ratos fue un campeonato de mierda para nosotros y que ahora estamos primero. Y quiero decir algo. Iba a sonar autobombo para la Radio Lacato. Pero cuando estábamos mal, en Radio Lacato dijimos, muchachos, tranquilidad. Sí, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Pero tranquilidad que lo importante es llegar la última fecha primero. Claro, siempre el dicho, no es como se empieza, es como termina. Ya, entonces, ahora se nos dio. Se nos puede dar. Y yo espero con toda la fe que se nos va a dar. Así que, como dice Ronald, no hay que mirar menos a Everton. No, no se mira en menos a Everton. Es un gran equipo, yo creo. Igual tiene jugadores que nos pueden complicar. Pero siento que Católica va a salir con todo. Paulucci ya lo dijo, no van a especular, no van a salir con todo. Y yo creo que saliendo a jugar con todo. Y sabía, Alberto, y poniendo un poquito la pelota al piso, ¿cómo jugó Católica ayer? Yo la sentí como una Católica en otra. O sea, ya está ahí jugando como con una estampa distinta. Manejó tiempos, no se hizo problema en cierto rato. Cuando Huachipato intentaba, tampoco fueron tanto miedo. Entonces, sentía a la Católica distinta. Sentí como que estaba jugando en otra velocidad. Ya nos sentimos, ¿cachai? Nos sentimos, no quiero decir superiores porque suena despectivo, pero nos sentimos como en otra, ¿cachai? No sé si les pasó a ustedes en el estadio. Tú estabas en el estadio, Alberto. Sí, mira, antes, sea bueno saludar a toda la gente que nos está viendo. Saludos a Ronald, saludos a Claudio, saludos a Jorge González. Saludos a Paul, un fiel seguidor de nuestro programa. Saludos a Miguel Ángel y sí, Paul, para responder tu duda. Colo Colo solamente es tetracampeón en torneos cortos. No ha habido tetracampeón en el fútbol chileno en torneo largo. Colo Colo fue tricampeón en torneo largo, igual que nosotros, con Arturo Salah en los 90. Fines de los 80 y principios de los 90. Así que tenemos la opción el sábado de lograr algo histórico. Yendo al partido en sí, Seba, yo creo que el gol del Pollo marca mucho lo que fue el trámite, no solo en San Carlos, sino que en el Monumental. Siempre en estos partidos simultáneos, el que hace el primer gol va a pegar muy fuerte en la otra cancha. Y no estamos hablando de un gol que fue a los 20, a los 30, fue a los 5. Entonces ya en el Monumental empezaron sabiendo a los 5 minutos que ya tenían tarea. Y digamos que no fue un gol feo. O sea, el pase de Marcelino, esa delicatese de pase que puso Marcelino. Que el pase era para Clemente. Y se metió fuera, pero bueno. Pero bueno, asistencia igual. Pero yo creo que le salió mejor que se haya metido Valencia. Porque salió más bonito. Y después el Pollo que está en otra. Ya Valencia ya está en otra. Sí, el Pollo, mira, siendo súper sincero, Seba, yo creo que ya el Pollo está con nivel exterior. Yo lo dije ayer en mi cuenta de Twitter, ya viene a entrar la noche. A mí me parece que si somos campeones, me parece que va a ser muy difícil retener a Marcelino, al Nacho y al Pollo. Yo creo que van a llegar ofertas por los tres. Ahí hay que ver, bueno, los montos, los equipos. Pero de que van a haber ofertas por ellos tres, yo no tengo ninguna duda. Y con lo del partido, mira, nosotros lo hablábamos la semana pasada con la Vale. Yo tenía muchas dudas respecto a cómo iba a plantear Paulucci el partido, porque lamentablemente los tres partidos importantes que le había tocado erigir, no lo había hecho bien. Le pasó con Colo Colo en el Monumental, cuando perdemos el último minuto. Y yo siendo muy sincero, yo sí sentí que el torneo se nos había escapado ahí, como lo puse en la nota posterior. El primer tiempo con la U, en donde Relojito Romero le pegó una paliza táctica a Paulucci, no vimos la pelota en el primer tiempo. Después ya, obviamente, el gol tempranero de San Pedro nos ayudó a ordenarnos, a acomodarnos en el partido. Y con Ñublense tampoco habíamos jugado bien. Entonces, por eso era muy bueno. Aparte, enfrentaba a un técnico, querámoslo no, y más allá de que no se fue bien de la Católica, pero Mario sale a un técnico de experiencia, se ha dirigido a Mundiales, dirigió en Tercera, había salido campeón con nosotros, ha dirigido Copa Libertador, entonces no era menor. Y me parece que ayer, más allá de lo bien que juega la Católica, me parece que el partido ayer es muy bueno en lo personal para Paulucci, porque se redime un poco de lo poco que había mostrado en los partidos importantes. Ayer me parece que a mí fue lejos, lejos el mejor partido con Paulucci, lejos. El equipo presionó nunca, salvo en los minutos finales, ya sobre todo con la expulsión de Sepúlveda, prácticamente nunca bajó la intensidad, tuvo muy buenas conexiones por los costados, sobre todo el de Clemente Barot en el primer tiempo. El equipo se vio muy sólido de entrada, que era algo que no venía pasando en los partidos importantes que habíamos jugado con Paulucci. Y sí, pues el gol tempranero marca el trámite y después ya el gol del Toro. Ahí ya da la tranquilidad de saber que, bueno, Guachipato tiene que hacer dos goles. Ya nosotros veníamos escuchando por la radio con mi hermano Chico y un amigo, que Colo-Colo ya estaba jugando muy mal con la Unión, refrendando además que Costa es un jugador más importante y no va a estar en Antofagasta. Los casos de COVID de Colo-Colo no juegan la última fecha. No juegan ni Santos, ni Costa, ni Parragués. Sí recuperan a Falcón. Ah, perdón, y Falcón tampoco. Falcón está suspendido, pero Falcón está con COVID. Así que no va a estar ninguno de los cuatro, eso tengo entendido yo. Mira, mira, fuera del huevo, ojalá sea un COVID leve y que se rompiera el tiempo. Sí, lógicamente, que no sean ni Omicron, ni Delta, ni nada de esas parientes de mierda que nos tienen chatos. Pero claro, a Colo-Colo le pesa mucho la ausencia a Costa. Y ayer en un partido que ellos también tenían que ganar, el gol tempranero de Valencia ya les mete presión de entrada y la Unión, según lo que yo leí y lo que íbamos escuchando en la radio, partió muy mal, pero después se fue acomodando, acomodando, y al final le sale el gol de Chumacero, que hay un desvío, ¿cierto? Pero es un golazo. Sí, sí. El mañasco lateral izquierdo, ayer parece que la rompió toda. Y bueno, terminamos celebrando el gol de la Unión, y ahí yo creo que ya el equipo sintió que estábamos cada vez más cerca hasta el pitazo final. Yo tuve, yo porque esas decisiones de pandemia, yo me cambié a, voy a hacer publicidad, aunque me errete J.P.T. Me cambié a Zapping, y esas cuestiones que esta aplicación Zapping tiene dos pantallas. En las definiciones ponen dos pantallas, y podía estar viendo los dos partidos al mismo tiempo, simultáneo. Y era divertido porque pasa el gol de... Justamente me puse a mirar, estaba con el audio del Partido Católica, pero me pongo a mirar el partido de gol. Luego lo hace el gol, chupacero, y se escucha el gol en el audio del Partido Católica. Es divertido. Pero bueno, pasa, nos pasó la definición contra O'Higgins, que como celebrábamos los goles de la U de Conce. ¿Era la U de Conce, cierto? Sí. Sí, sí, la verdad, sí. He estado loco estas semanas por eso. Nos pasó, pero bueno... ¿Y sabés qué? El fútbol nos debía harta, güey. Así que... Sí, bueno, lo dejo las artes. ¿Eh? Las artes fue el inventor de esa frase, el fútbol nos debía una. Nos debía harta, güey. Así que... Y yo creo que todavía nos debía algo, ¿eh? Pero... Esperemos que se... Vamos de a poquito. Sí, vamos de a poquito. Así que... No, muy contento ayer, Seba, con lo que mostró el equipo en un partido clave ante un rival que está jugando la vía. Que... Que bueno, que va a tener que jugarse la vía con Melipilla el próximo domingo para no descender. A ver, sería una pena. Sería una pena que nos quedáramos sin equipos de la octava, porque ya no está la U de Conce, no está Concepción, que haciendo Guachipato nos quedaría solo... solo Ñubulense en una... en una región que sabemos que tiene mucho hincha de la Católica. Hay harto equipo de Santiago. No, no... No me molesta que... Que uno de Santiago baje. Sí, pero... Hay un equipo... Hay un equipo... El... El León, que no es León. Falta camiseta azul abajo. Sí. Falta el comiseta azul. Hay que... Hay que diversificar los colores la primera vez. Claro. Así que... No, pero... Pero yo ando a... Ya hablando bien a serio, o sea, muy, muy contento con lo que mostró a la Católica ayer y esperar que sea al mismo nivel con Everton. Una situación muy cortita con Everton que me parece que no es menor porque cuando empiezan estos rumores hay que ver cómo le va a afectar al equipo y al técnico mismo. Sensini es ídolo total en Newell's. Ídolo en Newell's. Bueno, Newell's hoy día está con técnico interino porque se fue el monoburgo y después se fue Fernando Gamboa. Bueno, Sensini es la primera opción para Newell's para asumir a partir de la próxima temporada. Entonces, ya cuando estos rumores están dando vuelta, insisto, Everton tiene muy buenos jugadores, está Waterman, está Cuevas, está Álvaro Madrid, tiene dos muy buenos laterales en Zúñiga, en Camilo Rodríguez, está Barroso, que es un central de mucha experiencia, multicampeón con Colo-Colo. Pero Everton no se juega nada porque Everton ya está clasificado a la Copa de Libertadores. Correcto. No está en peligro de ascender, entonces digamos para Everton se juega el honor y el evitar que le den la vuelta en su cancha. Y ya, o sea, no sé si el honor, pero el que no te den la vuelta en la cancha, sí, sí, te la doy, pero no sé, no sé. Yo creo que no miro en menos, pero yo creo que el jugador de no, mejor no digo nada, mejor no digo nada. ¿Cómo se llama? Ahora, Alberto, yo te quiero hacer una pregunta porque aquí nos pusieron Alejandro Becerra, me puso que es poco ético, pero él gritó el gol de la Unión. Yo quiero asumir inmediatamente que yo grité, no grité gol, pero grité vamos, que está ahí, gran, no sé, bien panadero, tal por cual, tú en el estadio, mucha gente lo gritó en el estadio, se escuchó, lo gritaste. Sí, lo que pasa, mira, estaba uno de los mejores amigos de mi hermano, estaba escuchando el partido por radio, pero él no nos avisó, la persona que estaba unos talones detrás de nosotros, él fue el primero en gritar, al menos en la zona donde estábamos nosotros, atrás del arco en Prieto, gol de la Unión, concha tu madre, y ahí el grito se masificó por todo el estadio, así que, sí, yo creo, yo creo que los jugadores se dieron cuenta inmediatamente por algunas, por algunas señas que hubo en, creo que Agüetti hizo un gesto, si mal no recuerdo, así que sí, bueno, Paulucci después dijo que él había escuchado el grito, pero que él prefería no pensar en lo que estaba pasando en el Monumental, Paulucci dijo que hasta tenía el celular sin señal, así de desconectado, sí, lo dijo en conversación con el negro cubillo después de TNT, pero sí, obviamente que era imposible no estar pendiente de lo que pasaba en el Monumental y ellos mismos de lo que pasaba en San Carlos, así que, obviamente que el gol el gol de Chuma Steiger se gritó fuerte en San Carlos. No, es que sí, es que todo lo que lo que implica, o como hablamos, la presión, o sea, no sé si presión, pero este campeonato que ha sido bien de mierda en algunos aspectos, con Poyet, con que no se iba, se tira floja, lo que nos pasó como libertadores, de que pasamos la fase de grupo como hace mucho tiempo no pasaba, pero quedamos eliminados, que al final quedamos eliminados contra el campeón. Y habiendo perdido injustamente el partido de ida, que era un penal que no era, bueno, después Palmeiras nos pasó por encima en Brasil, pero claro, irónicamente ese partido con Palmeiras yo creo que fue el mejor del era Poyet. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas en poco tiempo, porque digamos que tampoco han sido 12 meses, porque recordemos que el campeonato empezó a final de marzo. Sí, a finales de marzo. Nosotros le ganamos la Supercopa a Colo-Colo el 21, si mal no recuerdo. Sí, parece que sí. Y claro, el domingo 28 ya estábamos jugando con Julenzer. Déjame verificar la fecha, se va. Pero, pero, mira, y nos pasaron tantas cosas, no nos, ¿cómo se llama? En ese tiempo ya, salimos campeón de la Supercopa, empezamos un nuevo campeonato, muy ilusionados con el nuevo campeonato, empezó, pasamos la fase de grupo de la Libertadores y empezó el bajón. Nos fuimos de la Copa Chile donde nos fue como la mierda, ¿sabes? Y quedamos eliminados por Everton, ojo. Sí, pero, pero yo creo, sí, sí, son distintas. Yo creo, sí, yo creo, Seba, que la serie con Everton es mentirosa porque fue en un momento en donde nos quedamos sin alternativa, o sea, de hecho, Poyet, en algo que prácticamente hizo por obligación en el partido con Atlético Nacional, las dos veces jugó con línea 3. El equipo nunca se sintió cómodo en la vuelta en San Carlos, ya estábamos perdiendo cero en el primer tiempo, entonces, me parece a mí que no es parámetro lo que pasó con Everton en Copachile por las bajas que teníamos porque estaba Poyet y por el esquema que se usó. Pero sí, sí, no, sí, te la doy completamente, sí, y son, y son realidades totalmente distintas a lo que estaba pasando en Católica en ese momento a lo que estaba pasando en Católica ahora, o sea, son totalmente distintas, ¿sabes? Como pasar del infierno al cielo en un par de días. Y vino la resurrección de la Católica y ahora que estamos al pasito, ahí estamos ahí con un piecito, llegando, a punto de tocar, pero sin tocar porque ustedes saben, ya le pasó Gaby Gold que decían que era inmune y le pasó, así que así que no, no hay que confiarse obviamente, pero dejen no estar ilusionados porque ya ya, ya, es que se vienen grandes, ese es el tema, ese es el tema. Alberto, sobre, sobre lo que se puede venir para Católica más adelante, ¿tenemos alguna información? Porque nos están preguntando por el Chocomena, nos están preguntando por las renovaciones, ¿hay alguna info? ¿hay algo? ¿se rumorea un humo? Llamamos a Carlos Pinto y tiramos humo, dime tú. Vamos, vamos con con la información concreta que nos llegó que nos llegó hoy día de parte de nuestro reportero que no reportea. A ver, hay dos cosas que son un hecho en la Católica, hay dos jugadores que no van a seguir, que lo venimos comentando hace ya varias semanas, que son Lescano y Cornejo. ¿Ya? Son dos jugadores que no van a formar parte del plantel en 2022, considerando más que la edad, uno, los dos ya mayores de 30 años, y que Lescano ocupa cupo extranjero. Lo de Diego Bonanotte, ¡Uy, cuidado, cuidado! Se va a analizar después del torneo, Diego va a ser chileno la próxima semana, Ricardo Shannon de Dios Pien le damos los créditos porque él fue el primero en poner la información, él dijo que la nacionalización de Diego está lista y que se va a confirmar la próxima semana, así que hay que ver ahí qué decide Cruzados con Diego, lo mismo que el caso de Lulia Huet que tiene la opción siempre de volver a gimnasia, el club del cual es hincha, donde se formó, entonces todo eso va a verse después del fin del torneo, lo mismo que la renovación de la Naro, la renovación del Chapa, del Catuto, de todos los jugadores que terminan el contrato a excepción de Lescano y Cornezco que ya es un hecho conocido. En cuanto a los refuerzos, lo que nos llegó a nosotros es que está, que la primera opción es Eric Wimber, por un tema de que juega en Chile, es más barato que, sí, es un buen jugador que aparte, Seba, también te puede jugar de central, no son muchos los centrales surdos que hay en Chile y en caso de que, bueno, Valver es otro de los jugadores exportables, entonces, en caso de irse a Valver, encontrar a alguien similar va a ser imposible, pero, pero sí necesitamos jugadores que puedan cubrir más de una posición, entonces Eric Wimber me parece que cae como anillo al dedo en ese sentido para el sector izquierdo de la defensa. Felipe, lo de Dituro es muy difícil, es titular en el Celta, es un equipo europeo, si te ponen los tres millones hay que aceptarlo nomás y... Y para más remate, que es, mira, y sinceramente, la opción de que Dituro volviera es que Dituro terminara siendo banca y así el Celta no quiere pagar la plata que tiene que pagar por Dituro y en este momento Dituro es titular del Celta inamovible lo han calificado como la muralla en muchos partidos y de hecho ha salido entre los equipos del campeonato, entonces el equipo de la fecha ha estado, entonces es muy difícil de que vuelva a Católica, yo creo que sinceramente lo compran, lo van a terminar comprando, salvo que pareciera un joven de veintitantos años súper talentoso y que quiera jugar en el Celta, salvo eso, difícil. Creo, creo que fue Marco Escobar en DirecTV el que dijo que hay más chances de que Paulucci siga a quien no continúe como técnico, obviamente va a aprender de lo que pasa el sábado y de lo que él quiera, porque recordar que en un minuto Paulucci él dijo que era empleado del club y que él iba a aceptar cualquier decisión que tomara el club con él. Si mal no recuerdo fue Marco el que dijo que el puesto a reforzar sí o sí es el lateral izquierdo, pero que además se está viendo la opción de traer a un delantero no sé si por fuera o un reemplazo o una alternativa a San Pedro considerando que ya el pollo está consoleado como puntero. A un volante me parece que dijo y otro arquero. Ahí en el tema del otro arquero está la situación de Toseli porque Toseli está préstamo en Palestino. Correcto. Entonces ahí si es que Palestino llega a clasificar a los americanos ya eso te cambia el panorama porque obviamente ya jugar torneo internacional con la experiencia del Tose lo más probable es que en ese caso palestino lo compre a Toseli o se renueve el préstamo. Yo entiendo Miguel Ángel que la actuación del sanador ha sido consagratoria y ha sido una de las figuras de este cierre de año pero para Copa Libertadores necesitas un arquero o otro arquero de experiencia. Con todo lo que lo que era el bicho del neo con toda la alegría que me dio en el fútbol joven con ese atajadón contra Michael Contreras en la llave de Copa Chile el bicho lamentablemente no tiene el ruaje necesario para ser un segundo arquero en Copa Libertadores para el torneo para el torneo nacional sí pero yo creo que el bicho porque ojo no hay que olvidar que Vicente sigue siendo juvenil en caso de que el próximo año mantenga la sub-21 no un dato menor igual que Tapia igual que Aravena igual que Montes si es que vuelve Bruno quizá Clemente y Gonzalo lo sacamos porque lo más probable es que sigan en el plantel el próximo año Barti yo creo que vuelve ahí Felipe lo de Vicente bueno va a depender si él quiere ser tercer arquero o si quiere salir a préstamo yo creo que Bruno es otro que se va a quedar ojalá y el otro Seba que a mí no me parecería descabellado si es que si es que al Catuto no le renuevan o si es que le renuevan y lo quieren mandar a préstamo es probar a César Mundel de lateral a mí no me parecería mala opción que César si es que no sigue el Catuto sea la alternativa al Chapa pero me llegué a tonar pero claro pero pero si mira tiene condiciones de que tiene condiciones las tiene pero no será un poquito arriesgado de repente si vaya a pensar mira voy a usar tu misma lógica pensando en una copa libertadores ¿no? será muy arriesgado si es un rejo es un jugador con poca experiencia en esa en esa posición yo creo que yo creo que si no renuevan a Catuto o si lo mandan a préstamo lo que pase yo creo que si o si tienen que traer un jugador que le que le pelee el puesto al Chapa es que mira es que hay otra hay otra opción que yo creo que es muy difícil pero yo creo que sería un sueño si es que Catuto no sigue y y César ya Catuto no renueva o renueve y lo mandan a y lo mandan a préstamo y renuevan el préstamo de César en la Serena que Tomás sea la alternativa en el lateral derecho que ha jugado si y que lo ha hecho muy bien en la Supercopa fueron las figuras de la Católica jugando el lateral y aprovechando la muy buena relación que tiene con Clemente con Bruno con los más chicos del club hacer el intento por el Dani González porque con Wander se la ve si se puede hacer el intento se puede hacer el intento por el Dani González mira me saliste bastante tímido claro claro bueno ahí habría que entrar a negociar con con Don con Don Reinaldo pero oye que no hubo nombre fácil que peso en el Tati contra Reinaldo Sancho como como sería esa reunión siendo siendo súper siendo súper honesto Seba si se llega el Luli a mí a mí me encantaría me encantaría Felipe Méndez yo creo que cae parado en la Católica Paulucci pero lo más probable es que a Felipe Méndez lo vendan afuera y difícil pero es muy muy difícil que a Felipe Méndez lo vendan dentro del fútbol chilenio o sea si te empiezan a pedir ya dos millones tres millones para el fútbol chilenio es impagable la última vez que se pagó una cifra así fue la de Bocellura de Colo Colo la U nosotros lo más que hemos pagado últimamente fue la carta de Fernando un palo tres no parece que fue pero claro ya si la Unión con Segovia y con Baquiano te empiezan a pedir de un palo y medio para arriba nadie en Chile te va a poder pagar eso y Felipe Méndez lo vale entonces ha sido lejos el mejor jugador de Unión en el año me encantaría que llegara me encantaría verlo con el Nachi con Marcelino yo creo que un medio campo del sueño pero siendo sincero es muy difícil que Felipe Méndez continúe en el fútbol chilenio el próximo año oye mira hablan de Montesino siempre que haya un apellido Montesino va a ser bueno Montesino es bueno claro pero sí a mí también me gustaría yo creo que tiene futuro pero yo creo que Montesino va a terminar en México te lo digo sinceramente espero que no pero yo creo que va a terminar en México poniéndome poniéndome NFL las famosas depth chart posición por posición vamos jugando un poquito espera ustedes ustedes siguen Alberto en Twitter habla de todos los deportes no se mete ninguna cosa soy aficionado a gran parte de los deportes pero es cuenta nueva es cuenta nueva ya va a ir subiendo pero no pero si quieren seguir a alguien que cacha de deporte de la NFL básquet sigan Alberto en Twitter porque de verdad van a quedar maravillados con el análisis de todo yo estoy aprendiendo yo de hecho yo estoy aprendiendo del DNC ya se vienen los playoffs de la NFL en unas semanas más así que ahí vamos a estar siguiendo lo último al Kenomeno lo están siguiendo es verdad al Kenomeno lo están siguiendo hace mucho rato hay que ver creo que su contrato en Racing termina en junio 2022 hay que ver bueno si es que puede rescindir hay que entrar la figura quizá un préstamo pero es verdad que al Kenomeno lo están siguiendo hace mucho rato ya vamos jugando un poquito con las posiciones Zanahoria va a ser va a ser el arquero sí o sí el 1 Bernedo el 3 recuerden el 1 el 1 siempre el 1 el 1 el 1 quizá el Zanahoria Bernedo el 3 y ahí bueno Toseli ya pongamos Toseli en caso de que Newlen se gane el sábado y Palestina no clasifica a la sudamericana Pérez Toseli Bernedo está ahí cubierto está ahí cubierto estoy absolutamente de acuerdo lateral derecho el Chapa va a renovar fijo salvo salvo que le llegue una oferta ya impagable de la MLS de la MLS que puede ser porque el Chapa ha dicho antes que le gustaría terminar su carrera en la MLS el Chapa la muy bien inglés entonces yo creo que el Chapa se podría ir a la MLS más que irse a un equipo árabe por las lucas el Chapa lo que es un proyecto familiar o se retira en la MLS o se retira acá no hay más ya pero supongamos que el Chapa renueva ya Chapa lateral derecho Catuto o Tomás eventualmente centrales Tomás Branco Valver si es que no le llegan ofertas Germán de que parece que le van a renovar un año más para que se retire ya definitivamente en Católica que ha estado bien cubierto que ha estado bien cubierto lateral izquierdo Bimber eventualmente Poncho a renovar sí o sí con un ojo afuera Poncho Bimber o Vena que hay con una defensa espectacular uy que un juego espectacular uy que queda potente eso sobre todo si quiere alguien o Vena bueno por eso te digo que y a quien tenía Parot que ya tiene un peso ahora Parot también te puede reemplazar un central de repente tenías esa movilidad a mí a ver nos preguntan a Carto por Jerko y Anel Jerko está préstamo en la calera pero no sé no sé a mí a mí Jerko lo encuentro buen jugador pero no sé habría que probarlo pero yo creo que la Católica ya está a esta altura no sé si esto va va a probar si no te consolidaste antes yo creo que ya ya pasó tu momento ya perdiste la oportunidad sí no sé habría que ver volante de contención si este Nacho no es vendido bueno el Nacho fijo la situación de Juan Fuentes también está en Veremos porque Juan Fuentes tiene si mal no recuerdo el préstamo hasta junio 2022 no pero espérate no me podí no me podí sacar un volante de contención que le apogan el sicario no podí sacarlo del equipo aunque se lesione por eso digo la situación de Fuentes hay que verla hay que ver qué quiere hacer la Católica porque obviamente si el préstamo termina en mitad de temporada es una figura rara ¿cachai? o o termináis el préstamo ahora o o tratéis de extenderlo por el año completo creo yo ahora si está en condiciones yo me gustaría que renovara si yo opino lo mismo y que se quedara ¿cachai? el tema de Fuentes es las lesiones pero las veces que ha estado rinde ¿cachai? o sea o que ha entrado ha rendido tiene tiene esa cosa que es más rústico como le gusta decir a alguno por ahí pero pero ha rendido el tema de él han sido las lesiones un poco lo mismo con con Ampuero que cuando han estado en cancha han han rendido no digo que sean un superestrella ni nada pero han rendido y han estado bien entonces sería Nacho con Fuentes Nacho con Fuentes claro Marcelino ahí nos dicen oye el Gary mira el Gary está jugando bien está jugando titular en Italia y él yo creo que no no ve pronto salir hasta que no se termine el contrato y de ahí no sé si ojalá pero no sé no no quiero no quiero que me maten pero es que lo vamos a hacer igual Alberto Funado el tema de Gary siendo súper sincero es que Cristina Morales no quiere venir a Sudamérica su señora española está obviamente muy cómoda en Europa y y ella no quiere venir a Sudamérica ese es el tema podemos hablar mucho del sueldo de lo que gana Gary en Italia pero al final el tema familiar siempre termina pesando y si la señora de Gary no quiere venir a Sudamérica es muy difícil que él le cambie la decisión a ella así que así que yo la verdad ya no me hago ilusiones con Gary el cariño no va a cambiar el cariño no va a cambiar después si es ídolo o no ya es cuestión personal para mí no pero yo yo creo que ya ilusionarse con Gary para mí ya es perder el tiempo no y yo te doy un dato más para para ya seguir con las demás posiciones ojo con la generación dorada lo más probable es que no regresen todos no yo tengo entendido que me parece que y si van y si regresan van a regresar muy ya más grande muy grande así que mira si llega si llega lo celebramos y y la raja si no no nos ilusionemos porque vamos a estar todos los mercados pensando llegar y llegar y al final termina no llega por eso por eso te digo o sea si llega voy a buscarlo al aeropuerto obvio o sea vamos vamos más a buscarlo a Arturo Mirionitas pero la idea la idea es que tampoco Gary vuelva como le pasó a Matías Fernández en Colo Colo que su aporte fue nulo claro nulo entonces si el Gary va a volver con 40 no muchas gracias oye Alberto Marcelino donde para ti la posición es el enganche o más atracito es que yo creo que yo creo que Marcelino o sea tiene cualidades para rendir en las dos posiciones porque el hecho de que tenga muy buena pegada te sirve como mixto con la cancha de frente y también cerca del área yo creo que Marcelino puede jugar perfectamente las dos ayer yo creo que lo hizo porque en una en una declaración extraña le llegaron le llegaron señales a Alberto para complementar la idea el Vicky Borges dijo y era algo que fue muy cierto que Marcelino cumplió tanto la recuperación de la pelota como la creación de juego porque él recupera la pelota en el segundo gol y habilita los dos goles entonces por eso digo que Marcelino puede cumplir perfectamente las dos pasetas Marcelino si es que no lo venden fijo el próximo año Leyva fijo el PIPE también va a seguir la duda es a Wett y si se va Wett con qué lo reemplazáis y si se va a Buenote con qué lo reemplazáis también porque son dos jugadores que terminan el contrato y por un tema de edad no es seguro que continúen entonces yendo a refuerzos bueno ya está dicho el sueño Felipe Méndez pero muy difícil a mí personalmente que los que han visto este programa saben que soy un gran fan de él porque además es zurdo y he hincha la católica y si Guachipato llega a descender me parece que es mucho más fácil traerlo que Javier Altamirano a mí el Javier Altamirano me parece un excelente jugador no tengo dudas de que de que rendiría en el club y además y además es zurdo y también te puede jugar por afuera nosotros desde Mar González que no tenemos un puntero zurdo zurdo entonces eso también puede puede ayudar y ya en delantera bueno la situación de César Mundo hay que verla si es que lo van a dejar si es que lo van a volver a dejar en el cartel o si va a seguir en la serena Tapia fijo Valencia si es que no lo van a tener fijo el toro ni hablar Montes fijo ahí hay que ver el tema de Puch si es que renueva o no oye pero espérate 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 te aceleraste Valencia para el próximo año tiene que ser 9 o se lo siguen potenciando por lo extremo es que yo que hacemos con Valencia sinceramente yo ya creo para mí el pollo ya es puntero ya es puntero para ti ya ya se quedó ahí para mí el pollo es puntero entonces obviamente pues en la eventualidad que no esté San Pedro obviamente el pollo puede ser el 9 suplente pero pero yo creo que si van a reforzar el ataque para mí van a traer es que lo que pasa es que San Pedro es tan titular que a quien tiene que ser alguien que venga sabiendo que es el 2 ¿cachai? que es muy difícil por eso por eso yo siempre he escartado Nico Castillo es que mira te voy a poner este panorama ya tenía Valencia que ya lo ponemos de extremo ya ya se queda en su posición que está jugando y que ha jugado ahora y que ya se ha hecho se ha hecho América ahí sí el reemplazo de él por ese lado sería Gonzalo Tapia sí ¿ya? sí sin duda bueno ya tendríamos dos jugadores jóvenes que manejan la posición y que están muy buenas la pelea porque Gonzalo Tapia recuperando nivel ya sabemos lo que puede entregar y lo que puede dar a Católica por el otro lado tenemos a Clemente Montes que lo más probable es que va a jugar mucho más el próximo año sí está completamente considerado con Paolo Lucho con calquera lo de Clemente es de club no es del técnico per se ya y que lo más probable es que sea Puch o Orellana dependiendo de cómo esté la cosa tenemos tenemos Orellana en el club entonces por ende consideramos más Orellana Puch no sabemos qué va a pasar pero deberíamos ahora si tú más si miras esa figura ¿dónde nos falta un jugador? es el reemplazo de San Pedri ante la eventual la eventual un eventual lesión suspensión o cualquier cosa San Pedri podemos mover a Valencia si está en buen nivel podemos mover a Valencia perfecto pero vamos a quedar cojo en el recambio con Tapia entonces necesitas un 9 ahí donde yo te digo Seba va a ser clave dónde se van a ocupar los cupos extranjeros porque con la ya pongámoslo en escenario se va a web se nacionaliza a Diego y se queda se va al escano te quedan cuatro cupos porque solo el extranjero sería San Pedri ya con titulo fuera además entonces ¿y Luli renueva o se va? no es que en el caso que en el caso que a web se vaya en ese escenario pero incluso dejándolo ahí te quedan tres claro y dejándolo te quedan tres porque el escano se va así o así claro el escano se va así o así entonces te quedan tres ahora ¿qué es lo que digo yo? salvo que encuentres a un 9 extranjero lo más probable argentino siguiendo la lógica del último fichaje que esté que sea joven y que esté dispuesto a ser suplentes de San Pedri en ese puesto la lógica te indica que iría a ser alguien chileno duver riesgo claro goleador en Bolivia creo que fue salvo salvo Seba que vayamos a buscar a tu homónimo y dejemos a Valencia definitivamente si es Joaquín Montesino la alternativa ahí te creo de que deje a Valencia como 9 el problema y que sabéis que es un tipo seguro prácticamente absolutamente absolutamente ahí el problema es que Valencia está tan buen nivel que sacarlo sería extremadamente injusto ¿cachai? bueno es una es una linda complicación bueno y acá la otra pregunta a ver en el en el caso de que ya se van a pongámonos en la situación de se van a se van a buena nota yo creo que en ese caso para mí Orellana pasaría a ser volante y renuevas a Puch y dejas a Puch y al Clemen como puntero izquierdo y a Orellana lo dejas como reemplazo a Marcelino como lo mismo que la misma figura bueno no que puede ser puntero también volante ¿cachai? Orellana no va a salir porque viene con un contrato de año y medio es imposible que salga es imposible que salga y en este minuto Orellana está desgarrado así que por eso no jugó ayer y por eso no ha jugado está desgarrado así que hay que esperar uno y esperar que haga una buena pretemporada esperar que haga que ya con el tiempo de las vacaciones y luego la pretemporada se acople más con el con el equipo y ver de verdad el nivel que puede demostrar Orellana que yo todavía le tengo fe ¿cachai? a pesar de que lo han criticado en algunos lados oye todavía le tengo mucha fe así que creo que con una buena pretemporada puede andar muy bien en el plantel ahora ¿dónde lo ponemos? eso ya déjenselo al pelado termo y yo me lavar la mano mira mira o sea viendo la tabla de goleadoras por una eventual por una eventual alternativa San Pedro San Pedro y 23 y el pollo tiene 14 de los del top 5 dos son nuestros ya después está Sosa con 22 que Sosa también es una muy buena alternativa pero no va a querer ser el 2 mira mira yo creo que a Sosa le da mucha más vitrina ser el 2 en Católica que el 1 en Melipilla sí es que Sosa tiene 32 años sí eso es cierto eso es cierto después viene la Reveille con 20 ahora si la U desciende es pierde cabeza o sea o sea el suegro de la Reveille es la vieja Reynoso cambiamos el esquema juguemos con 4 delanteros weón Tapia Monter Valencia Tapia Monter Valencia o la Reveille y San Pedro y listo cerremos y después está el Chorri Palacio de Unión que tiene 16 que a mí a mí a mí también me parece muy buen jugador el Palacio que es un 9 de características distintas la Reveille porque es más rápido también puede jugar por fuera no es tanto aguantar sino que es más de picar el espacio te daría otras otras características al delantero centro y después está pero Brian Carrasco que claramente ya no es 9 Brian Hurtado de Cobresal y Leandro Venegas que ya no voy a jugar para Católica Venegas así que por ahí por ahí tendría que ser y repatriar al repatriar entre comillas porque está en otro club no al Sacha no yo o sea mira como reemplazo de San Pedri no si es por hacer un gesto con un exjugador le traigo al pájaro para que se retire ya estuvo el gesto no tiró el penal no claro al pájaro le faltó puro colgarse en la mesa y a la supercopa claro no no sé en realidad pero o sea yo creo el pájaro no va a volver o sea ya trataron a principio de año y no no bueno a ver que gracias por mencionarlo Felipe gracias por mencionarlo eso te iba a decir a ver monito aravena a mí a mí me encantaría me encantaría si es que Diego no sigue que que Alexander empiece a sumar minutos pero lo más probable es que Alexander sea otro de los que parta prestar Alexander ya no quiere más juveniles con justa razón además Alexander puede ser nueve sí puede ser eventualmente una alternativa a San Pedri sí con características completamente diferentes pero a ver que eso eso a mí un poco sea lo quizás el único punto que me frustra de Paulucci que algo que yo he comentado varias veces en programas anteriores siento yo que él tiene los cambios predeterminados de antes porque siempre entran los mismos entonces yo lo dije en Twitter por partido con la Serena después del 2-0 de Parot era para probar a Alexander y lamentablemente no entró es verdad sí como que viene switchado el ¿cómo se llama? pelado pero yo igual creo igual creo que le tiene que dar la oportunidad y si no tiene que irse a préstamo aunque suene duro pero si no se tiene que ir a préstamo porque se está perdiendo un jugador que tiene harto futuro mira en el escenario ideal sea mi ataque mi jugador de ataque el próximo año Tapia Bruno Valencia Sanpedi Aravena Montes y Puch después después nivel eso 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 serían los míos no sé qué va a decir el club eso serían al menos los míos ay no sé no sé no sé no sé qué puede pasar yo creo que Aravena se va a ir a préstamo sinceramente sí yo creo lo mismo siento que somos varios los que queremos que Aravena ver que le dé minutos pero pero ¿cómo se llama? yo lo veo súper complicado y ¿sabéis qué es lo que me ha pasado con Aravena? que muchos hablan de que Aravena es nueve de que juega como de nueve o nueve falsos etcétera y creo que ahí no tiene cabida en este momento en la formación ¿cachai? tendría que ser descoyante que empiece no sé las prácticas las rompí la rompiera pero de una manera impresionante para poder entrar en un esquema que está recontra probado y que nos recontra funcionado ¿cachai? bueno ¿quién es? yo creo que van a salir sí o sí Salomón Finch aunque Cristóbal bueno puede jugar a la juvenil y para para mí yo creo que la Serena le va a comprar definitivamente el pase a Ferrari sí sí no no así que no no lo veo volviendo no no muy difícil yo creo que el plantel se va no solamente se va a chicar un poquitito más allá de tener las tres competencias el próximo año sino que se va a rejuvenecer porque el otro día voy a sacar el cálculo tienes 11 jugadores de más de 30 años tenías 12 hasta el retiro del gato y de los más de 30 años los que van a seguir sí o sí porque tienen contrato vigente son Sanpedri el Pipe Orellana y hay que ver las situaciones de Lanaro de Puch de Agüet de Buenonote y del Chapa y de Poncho de Poncho porque el escano se va y Cornejo se va se nos acaba la Cornejo está en la ría de la de la corneta gracias por el gol a Wanders gracias 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 entre él y el viento claro la gran Michael Rebos 2012 claro pero mira yo también creo y creo que los que tienen que llegar católica tampoco tienen que hacer volverse loco comprando jugadores yo creo que tienen son puestos son puestos precisos y pero tienen que ser calados o sea Bimber es calado si llega el Fueco Mena es calado sí por eso digo yo creo va a depender mucho cómo termine el año porque si Palestino va a la Sudamericana yo a Toseli no lo cuento sí si gana New Orleans el sábado yo a Toseli sí lo cuento como parte del plantel del 2022 va a llegar el lateral izquierdo sí o sí y después va a depender mucho de la salida pero el único refuerzo fijo es el lateral izquierdo después que pero siguiendo la línea de la católica más de cuatro no van a ser van a ser entre tres y cuatro bueno yo creo que es el número yo creo que deberían ser tres por un tema de lo que pienso uno por línea claro uno por línea y sería ahora si son cuatro pero me decís que van a traer no sé cuatro o tres calados y uno de proyección te la compro ahora me decís pongo una luca ya me decís ya se van Cornejo se va Lescano renovamos el plantel del plantel y los únicos dos refuerzos van a ser Claudio Bravo y Eugenio Mena listo donde firmo toma mi dinero toma mi dinero me entrego o sea Kiki no le vamos a decir que no imposible 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 ahora te tiraste humazo comprado van a quedar vueltos locos sí pero es lo que lo vamos a dejar ahí es 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 lo último hay mucha gente que en varios programas hemos escuchado el Nico Castillo el Nico Castillo yo 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 creo que el Nico no no puede ser cuando va a complicar la cosa sí la las piernas del Nico ya no no es muy es muy difícil que que físicamente vuelva a ser lo que fue anímicamente el haber jugado ¿cuántos en los últimos dos años? 3 4 partidos te te liquida la cabeza y y yo creo que el Nico Castillo lamentablemente está mucho más cerca del retiro que decir cuando profesionalmente y lo han criticado mucho se han reído de él en Brasil se supone que era como el segundo aire un equipo que tampoco juega a hacer un a competir con los grandes en Brasil y y a pesar de eso no 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 ha rendido entonces está complicada la cosa o sea si me dicen o sea si me si me dicen que logran recuperar al Nico Castillo en Católica siempre va a ser bienvenido yo creo el tema es que el tema es que no sabemos realmente si su situación él él está luchando por seguir en la cancha o o de verdad o de verdad o de verdad puede seguir ese ese es el tema fundamental de Castillo no tenemos claro eso no tenemos claro y mientras no tenga no se esté claro de eso se ve complicado es que una trombosis y donde la tuvo en la pierna con operaciones es complicado complicado es es extremadamente es extremadamente complicado y obviamente una una pena por el Nico o sea jugador clave o sea la figura del bicampeonato 2016 pero pero es muy difícil de partida sea que era lo que mencionábamos el Nico si vuelva católica tiene que saber en el rol que viene tiene que él tener mucha conciencia de que viene a ser suplente y esa 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 primera parte ya es extremadamente difícil ahora si él lo tuviera si él lo tiene claro a lo mejor con un buen una buena pretemporada un buen tratamiento que todos sabemos cómo es el cuerpo el cuerpo médico de católica etcétera a lo mejor lo ayudaría a hacer el el o llegar a ser un poco como era jugador que era pero es una apuesta total ese es el gran problema es una apuesta es una apuesta total estamos especulando de cómo está estamos especulando de si la lesión que tuvo le va a permitir seguir jugando a nivel de alta competencia y que no se malentienda el deseo de Alberto el deseo mío el deseo de todo la radio es que ojalá se recupere completamente totalmente totalmente sano absolutamente y pueda seguir jugando y si quiere volver a católica que vuelva y que le pelee el puesto y termine siendo titular y sea goleador ojalá pase pero los antecedentes que tenemos y los antecedentes que se han visto son otros entonces es complicado el tema para qué vamos a andar con cosas esto es complicado también nosotros le tenemos cariño a Castillo y lo hemos visto desde las inferiores todos celebramos los goles todos celebramos los campeonatos y todos sabemos el amor que tiene Castillo por católica entonces es complicado Alberto una hora cinco creo que creo que estamos hicimos una pequeña previa de hablar de Ayrton tocamos también el tema de la cancha vimos futurología creo que ya estamos para cerrar en este episodio este episodio previo a algo que puede ser muy lindo así que te dejo las pantallas de Radio Lakato tus pantallas tus pantallas para que para que las últimas palabras las palabras al cierre sí a ver bueno obviamente con con mucha ilusión de lo que puede ser el sábado pero también con con mucha mesura con mucha tranquilidad yo ya vengo mira todos tenemos el recuerdo de lo que pasó en 2011 y para mí esa final es peor aún después de haber entrevistado a dos figuras a dos figuras de ese equipo y enterarme algunos detalles internos de cómo se perdió esa final con la U así que hay que estar muy tranquilos Everton va a ser un real muy difícil vamos a jugar en su cancha más allá de que nos van a tener más entrada nosotros que ellos mismos pero bueno así que con con mucha tranquilidad obviamente con mucha confianza en el plantel en Cristian Paolucci va a ser difícil no pensar en lo que va a pasar en Antofagasta pero depende exclusivamente de nosotros parecía imposible pero en la realidad hoy día una fecha al final es que depende exclusivamente de nosotros obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo para poder estar en miña sabemos que las entradas son pocas para la cantidad de gente que quiere ir y si no bueno si no se puede comprar obviamente les vamos a estar haciendo la compañía y el aguanto a través de nuestras redes sociales lo último se va para aclarar yo les había prometido la entrevista con Marina Cavieres y con Valver Huerta la situación hoy después de haber hablado con Marina con Valver y con la Vale Apara la jefa de prensa de Unirse a Católica la entrevista se posterga si somos campeones para la próxima semana y esto no es solo con nosotros la Vale me dijo que la entrevista esta semana van a ser extremadamente acotadas las conferencias de prensa uno o dos medios grandes y no más de hecho cuando yo hablé con Marina atrás de Instagram ella misma me dijo que Valver se excusaba que me pedía todos los perdones del mundo la misma Marina me dijo que a ella le carga no cumplir con los compromisos pactados pero que el foco está 100% en el sábado y es absolutamente entendible así que si somos campeones la próxima semana la entrevista va sí o sí pero que pasa el sábado primero después ya nos relajamos y empezamos a pensar en eso a Valver dile que lo perdonamos si no me envía una camiseta vamos a ver qué pasa el sábado no nada mira quería quería decirte primero la tercera trae un artículo de por qué Colo Colo se contagia tanto con el COVID un artículo para eso ya bueno nada yo de verdad a mí no me yo no les voy a vender humo yo estoy ilusionado estoy contento de no haber después de Poyet no haber tenido ninguna fe porque de verdad yo no perdí decía ojalá la peleemos pero ahora estoy contento estoy ilusionado quiero coincidió porque me anduvieron pelando veí los mensajes que me anduvieron pelando y que claro que ahora que ganamos que estamos puteros no coincidió mi vuelta con esto coincidió y que tenía ganas de volver tenía harta ganas de volver pero pero nada hay que yo si le tengo que decir algo a los jugadores que se la jueguen con todo porque ya quedaron en la historia y ahora van a marcar quizás por cuánto tiempo a generaciones de jugadores de Católica mantengamos la ilusión mantengamos la fe confiemos en estos jugadores que nos han dado harto y vámonos pues vamos con todo a Viña que que el el sábado espero espero que Alberto que que Alberto le como se llama haga una transmisión te quiero comprometer Alberto que hagas un live desde el estadio si si de todas maneras si 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 logramos comprar la la entrada con mi compañero cabala con el señor Breda sualdo con el que no hemos perdido ningún solo partido que hemos visto en el año juntos es más yo estoy invicto este año ves que iba al estadio no he perdido yo también estoy invicto en el estadio estoy invicto también así que así que esperamos que esa cabala siga alzado eh si o si vamos a hacer live previo después ya eh va a depender de la señal que haya vamos a estar metido en un cerro así que es verdad pero pero algo algo se va a hacer algo se va a hacer por último te grabáis unos videos y los mandáis claro para para la supercopa si no funcionó hacer un live en la previa después lamentablemente el internet se cayó cuando queríamos grabarle el levantamiento la copa y los festejos posterior así que bueno vamos a ver qué pasa el sábado y si es que no si es que no podemos comprar entrada bueno obviamente que el minuto a minuto y toda la previa del post va a estar a cargo mío así que oye a propósito community manager termo claro teníamos la duda tú hiciste el minuto a minuto ayer no no sabemos quién fue yo pensé que había sido JPT pero no fue él yo no fui yo no fui yo estaba en reunión de otro lado tú sabes vayan el 19 el 1 el 19 el 1 pero así que no vamos vamos a preguntar en el grupo alguien hizo el minuto a minuto y no sabemos quién fue a lo mejor alguien de los que alguien alguien nos hackeó la cuenta bueno pero no hicieron la pena así que bacán se va a perder el pago nomás por no avisar ojalá ya oye cerramos toda la feca y vamos que sí el 19 el 1 el 1 el 4 este 4 vamos vamos con todo nomás vamos con todo y vamos que el próximo lunes vamos a estar con Alberto hecho mierda haciendo el programa pero en el buen sentido el sí no no si si somos campeones el el programa el lunes va con piscola sí sí así que toda la fe y vamos seguimos seguimos mira si somos campeones va a ser una celebración intensa si somos campeones ya hay descenso azul se toma toda la semana es que no quiero pensar en doble no me da no me da no 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 quiero 4 o 5 4 o 5 para ti puede ser diciembre de triple sí sí tengo toda la fe toda la fe ya se despejó la duda el minuto a minuto lo hizo el otro Javier de Coquimbo que bueno que bacán que bacán me me mi corazoncito se sale ya ahora sí despilla nos vamos nos vamos toda la fe aguante cruzados toda la fe y seguimos el uno el uno el uno el uno buenas noches a todos un abrazo el uno el uno el uno búscanos en redes sociales como de la Cato Radio y escúchanos todos los lunes a las 21 a 10 horas acá en tu podcast favorito Tribuna Cruzada disponible en las plataformas de Spotify Facebook Watch YouTube y Twitch